Mi nombre es Mario Vialey, Intendente de la Ciudad de Apóstoles y bueno, acá disfrutando de este evento del Rural Bike desde el primer momento que Jorge Quiroz nos vino y nos presentó la posibilidad de traer a la ciudad y nosotros estamos impulsando de tener un evento deportivo una vez al mes a nivel nacional en este caso, bueno, se está dando el Rural Bike y próximamente se están dando otros eventos deportivos y estamos viviendo, bueno, el movimiento que genera para una ciudad que es chica pero también que tiene toda la gana de impulsar el deporte dentro de la juventud. Bueno, ¿y cómo la vive? ¿Cómo estáis viviendo? Bien, estoy chequeando porque uno también se mete en la organización no debemos descuidar que esto también está organizado por la Dirección de Deportes del Municipio en forma conjunta con el Club Ciclista de Apóstoles por lo tanto que todo el personal de la municipalidad de la dirección están colaborando y otras áreas que hacen a la limpieza, a tránsito, a seguridad, a lo que es enfermería y médico que todas las ambulancias están a disposición por cualquier problema que tengamos, ¿no? Dios quiera que no ocurra eso, pero siempre uno tiene que tener todas las seguridades previstas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.